Son las doce ¡Se abre el panquillo! Un hombre que iba por un camino Que quizás a su casa le conducía Llevaba consigo una pala Y a mitad del camino Y a mitad del camino Y a mitad del camino Un mollo rio Y yo Que por allí caminaba Y cuando algo En tierra Disimulaba Me le acerqué Y le pregunté ¿En qué razón? Y él me contestó En hierro el amor Que le tenía A la ingrata aquella San Marta María Que cuando yo me iba Con otro se veía Bocó Era tan grande el amor Que le tenía en su corazón El sol en un día Y son panteón El sol en un día Y son panteón Panteón de amor Y de agonía Panteón de luto Y melancolía Tan grande fue el amor Que yo sentía Que enterré mi amor Y enterré mi vida El sol en un día Y son panteón El sol en un día Y son panteón Y a la gente de hoy en día No sabe lo que es amor Juega con los sentimientos Sin tener ya compasión Solo busca los placeres Solo busca la pasión No lo pagarán aquí en la tierra Pero si ande creador Bocó El sol en un día Y son panteón El sol en un día Y son panteón Dice un célebre autor Que la ausencia Causa olvido Mas no se puede olvidar Lo que siento Se me ha querido Ahora ya va El sol en un día Y el sol panteó El sol en un día Y el sol panteó Amor es una locura Locura que no se cura Locura que quita el cura Cometiendo otra locura ¡Casándose! El sol en un día Y el sol panteó El sol en un día Y el sol panteó Yo la quería Yo la adoraba Pero la ingrata mamá Me traicionaba El sol en un día Y el sol panteó El sol en un día Y el sol panteó ¡Yay! 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 El sol en un día Y el sol panteó El sol en un día Y el sol panteó Para enterrar su gran amor Panteón de amor Panteón de amor Todo una para que son panteón Todo una para que son panteón Para enterrar su gran amor Y el sol en un día 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 ah